Y el Celta volvió a sufrir, ¿por qué volvió a sufrir? ¿Por qué? Pues porque falla innumerables ocasiones. Lo vimos en el Sánchez Pijuán, donde tuvo cuatro ocasiones clarísimas de gol y lo volvimos a ver hoy en Balaidos. Porque Hugo Mayo, Yago Aspas, Piones Sisto tuvieron las suficientes oportunidades para anotar el segundo, el tercero o incluso el cuarto gol del Celta. Pero el Celta ganó solo 1-0 gracias a un tanto de penalti de Yago Aspas. Y ojo al dato porque Yago lleva 11 de 11 en primera y es que en toda su carrera como profesional aún no ha fallado una pena máxima. Pero sucede lo que siempre sucede en Balaidos, llegan los minutos finales, el Celta no es capaz de dar los encuentros y con poquito fútbol, con poca calidad pero con mucho empuje, el Leganés llegó a la meta de Rubén Blanco y amedrentó al Celta. Amedrentó al Celta a base de balones largos, balones parados y tuvieron en las botas de Simanosky o de Guerrero ocasiones suficientes para lograr el empate. Interesante la aportación de Enremor desde el banquillo, luego de nuevo Maxi Gómez si no es capaz de anotar su aportación al juego del Celta es prácticamente nulo y yo quiero destacar a un jugador que es a Joni porque el de Matamá ha realizado su mejor partido en meses o quizás en años. Estuvo muy bien el lateral zurdo del Celta, es una pena que para el partido del Camp Nou por una falta tonta que comete en el tramo final se lo vaya a perder porque es una baja muy importante para el Celta. Gracias. 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 Gracias.